Buenas tardes, soy la señora Emma Rivera Saavedra de la ciudad de Poza Rica. Quiero hacer público lo siguiente. Fui elemento activo del Instituto de la Policía Auxiliar y PACS, destacamento Poza Rica. Declaro que fui víctima del comandante y ahora jefe de servicios, Víctor Randú Celis Murataya. Dicho jefe de servicio está acostumbrado a hostigar a los elementos laboralmente y acosar sexualmente a las mujeres policías. Los compañeros no lo denuncian por temor a represalias. Yo estaba de servicio en el tecnológico de Poza Rica, Veracruz. Tuve la necesidad de separarme de mi servicio por un problema familiar, autorizado por el jefe de servicio, Abelino Monte. Cuando yo me presenté a la comandancia, pues me mandó hablar el antes comandante Víctor Randú, Celis Murataya, me obligó a firmar mi renuncia, intimándome con concentrarme en la ciudad de Jalapa. Y gritaba los cuatro vientos, estar protegido por el comisionado Mario Marín. Hago un llamado al señor gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares, que ponga atención al destacamento de la ciudad de Poza Rica, en especial al jefe de servicios, Víctor Randú, Celis Murataya. Señor gobernador, me preocupan mis compañeros, mis excompañeros del IPAX. Tome medidas en contra de este parásito que se dice ser policía del IPAX, Víctor Randú, Celis Murataya. Gracias. Gracias.